Ya la tenemos, es la número 7 y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador. Es la número 9. 21-79 es el Chontico Millonario por hoy martes 26 de abril de 2022. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores, recuerden los esperamos a las 6 y 59 en el sorteo del Chontico Noche. Hasta entonces.